El cadáver de un hombre fue localizado esta mañana en calles de la colonia Emiliano Zapata correspondiente al municipio de San Pedro Tlaquepaque. Fue durante las primeras horas de esta mañana que las autoridades fueron alertadas sobre el macabro hallazgo al cruce de las calles Francisco Villa y San Judas, por lo que de inmediato las autoridades acudieron hasta el lugar señalado donde confirmaron la veracidad del reporte. Ante sus ojos yacía el cuerpo de un hombre de aproximadamente 35 años de edad, el cual se encontraba cubierto entre costales y plásticos y solo se lograba apreciar sus extremidades inferiores. Sin embargo, trasciende según lo señalado por las autoridades que la víctima presentaba un impacto de arma de fuego en el tórax, mismo que terminaría arrebatándole la vida. La escena del crimen fue debidamente resguardada por los uniformados y la cadena de custodia. Mientras tanto, paramédicos corroboraban el deceso y agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco, del área de homicidios, realizaban las investigaciones correspondientes en este violento e inquietante acontecimiento. Por su parte, personal del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses trabajaba con el levantamiento del cadáver y su posterior traslado al anfiteatro de la morgue metropolitana, donde se realizará la autopsia que marca la ley. Reportó Fernando Núñez.